Música 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 Bueno, y aquí nos despedimos en este día 107.3 Bueno... Los dejo con Ceremos de Santa Alabanca. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo? ¿Cómo andas ya? ¿Cambién? 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 El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas Me pianto en la orilla y escucho tu voz. El peje nada entre el camalotal, las garzas se arriman y vuelo. Hojas anaranjadas y secas por el cambio de estación. Es casi tan bueno como meter un gol de taquito. El señor Jack lo mira. No es lindo pasar tanto tiempo encerrado en un lugar lleno de rejas. Caminamos por el terraplén mientras la brisa nos toca la cara. Cantamos hoja en blanco de Radmaray. Me acuesto sobre la arena de la orilla. No importa si te beso. Las hormigas rodean mi cuerpo y siguen su camino. Una casa vieja, un árbol de paltas. La vida se va hacia la nada, como los camalotes. Hola chicos. Hola, soy Luis Martínez del tercero C. Hola, mi nombre es Jamin Jara. Soy del tercero C. Hola, soy Joana Carrizo. Hola, soy Daniela Basada y somos del quinto A. Hola, soy Rolón Verena de Primero A. Hola, yo soy Elín Descalzo y soy de Primero A. Y yo, Heredia Leila y... Quiero pensar por mí misma. Quiero ser yo. Quiero soñar siempre. Quiero ser yo. ¡Vamos, Camalote Cósmico! Quiero crecer. Quiero ser yo. No quiero renunciar. Quiero ser yo. Quiero escribir siempre. Quiero ser yo. Para siempre, Camalote Cósmico. ¡Aguante, Camalote Cósmico!